Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos, depende de la hora en la que nos están escuchando. Mi nombre es Jorge de la Cruz Oro, justo estoy aquí con mis compañeros Farid Castro y Hansel Ríos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad César Vallejo de la Escuela de Contabilidad. Y les doy la bienvenida a esta entrevista en la que concierne a emprendimiento. Y justo aquí me encuentro con mis compañeros. Farid, Hansel, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, Jorge. Hola, Hansel. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, compañero Jorge? Farid, ¿cómo están? Me alegra verlo después de tiempo. Igualmente. Bueno, en este momento nos encontramos aquí con Wilmer Olaya Bardales, que tiene por especialidad Ingeniería de Sistemas, y muy aparte que es fundador y director técnico del Nuevo Milenio Fútbol Club y Centro de Desarrollo, que es un club de fútbol aquí en Nuevo Chimbote, que es muy reconocido por sus logros en un tiempo muy disminuido. Profesor Wilmer, ¿cómo está? Hola, Jorge, Farid, Hansel. Qué gusto estar en comunicación con ustedes después de un tiempo. Bueno, encantado de estar acompañándolos hoy. Y bueno, atento a las preguntas que hoy podamos absorber. Profesor, hemos visto que tiene muchas acreditaciones y menciones. ¿Nos podría mencionar como para usted que sean las más importantes? Bueno, yo, como lo dijiste, soy el presidente del Nuevo Milenio Fútbol Club. Además de ello, soy el jefe de marketing y responsable de la gestión de franquicias de la pollería Pios Chicken. Y bueno, aparte he tenido oportunidad de ser el oficial de programas para Perú, de una institución llamada Young Americas Business Trust, que trabaja con la Organización de Estados Americanos, con la OEA, con sede en Washington. Y bueno, he procurado siempre vincularme a espacios que tengan que ver con estos temas, ¿no? Empresas de jóvenes, emprendimiento, nuevas tecnologías, juventudes y bueno, ahora deporte. Muchas gracias, profesor. Es un placer tenerlo aquí en esta entrevista. Y profesor, cuénteme, ¿cómo y cuándo surgió la idea que le impulsó a usted a iniciar este negocio, que es muy interesante, por supuesto? Bueno, el gusto por el fútbol ya lo tenía hace muchos años. Desde la niñez me gustó mucho el fútbol. Por temas académicos y profesionales tuve poca oportunidad de practicarlo, porque, bueno, he viajado mucho por este tema de la OEA, he estado siempre fuera, y no había tenido oportunidad de realizarlo a lo mejor del modo que me hubiese agradado. Pero luego, yo venía pocas veces acá a Chimbote, normalmente uno o dos días al año, pero de pronto llegamos por aquí, vine a visitar solo a la familia, y de pronto hubo oportunidad ahí de armar un grupito de niños para un campeonato. Y bueno, todo surgió así, como una coincidencia de gustos y aficiones, ¿no? Ya había escuchado yo antes acerca de fútbol para el desarrollo en mi trabajo con la Organización de Estados Americanos, y bueno, a razón de eso, yo creo que las casualidades no existen, ¿no? Entonces tomo contacto con el deporte aquí en Chimbote, y de esa manera también empezamos una bonita aventura, ¿no? Una aventura de una empresa un poco diferente, porque estamos hablando de un concepto de empresa social, ¿no? Empresa con concepto social. Bueno, profesor, la pregunta que yo le tengo que hacer es la siguiente. ¿Con qué medios financieros contaba usted al principio de este proyecto? Pueden ser préstamos, medios propios, etcétera. Bueno, la suma de muchos ingresos, porque inicialmente, en la época que fundamos Nuevo Milenio, yo trabajaba como jefe de marketing de Pios Chicken, y eso me permitía tener un ingreso como para ir solventando los gastos iniciales. Aparte también yo tengo una empresa de tecnología, entonces nosotros brindamos soluciones digitales a otras compañías, y eso me permitía un flujo como para poder absolver algunos gastos. Eso de manera inicial. Pero luego se fueron sumando algunas instituciones también. Les mencionaba que yo había trabajado con el Young American Business Trust, y uno de los primeros fondos que vino llegó directo desde Washington, ¿no? Uno de los directores de esta organización, el señor Roy Thomason, tomó conocimiento de la iniciativa y le gustó la idea, y dijo, ok, vamos, yo los apoyo. Y él nos apoyó con parte de los primeros uniformes e implementos que tuvimos, y así también llegó la empresa Visa, que ahora es Nubis, que es el más importante medio de pago del mundo, que en esa época era oficiador del Mundial de Brasil. Entonces ellos también nos apoyaron, nos donaron implementos, Pio Chicken también se sumó, y ahora ya la estructura es un poco diferente, ¿no? Porque ahora la estructura es prácticamente autogestionaria, nos financiamos con los aportes de los mismos participantes de la institución, además de los socios que también suman a las actividades, ya sea de manera dineraria o no dineraria. Interesante, profesor, interesante. Bueno, la siguiente pregunta que quería hacerle es, ¿qué obstáculos o inconvenientes usted tuvo que afrontar en su negocio, y cómo logró superarlos? Obstáculos. A ver, este... Creo que uno de los más complejos fue el hecho de haber vivido mucho tiempo fuera de Chimbote, a pesar de que soy de aquí de Chimbote, yo he vivido 19 años fuera, y cuando llegué aquí, cuando iniciamos Nuevo Milenio, no conocía prácticamente a nadie. Entonces, al momento de buscar contactos por el tema de deporte, otros clubes, deportistas, profesionales, que invitábamos a la institución para tener charlas, conferencias o talleres, ni yo los conocía, ni ellos me conocían tampoco. Entonces, esa fue, creo yo, una de las principales dificultades, pero que con el transcurso de los meses ya la fuimos supliendo, porque tomaron contacto de nuestra idea, tomaron contacto de nuestros objetivos, y bueno, eso ha allanado un poco el camino. Ahora, otra de las dificultades, creo yo, es el tema de interiorizar las reglas del club, porque parecíamos algo soñadores. Este concepto de fútbol para el desarrollo implicaba que los participantes del club tengan determinadas reglas de conducta. Entonces, cuando nosotros sugeríamos que los muchachos que participaban con nosotros no hablen palabras oeses, tengan cierto nivel académico, asistan a cursos en universidades o talleres dictados por nosotros, la idea no calzaba muy bien en algunos chicos que decían, pero si yo quiero jugar fútbol, ¿no? Entonces, ¿para qué hago esto u otro? ¿Por qué tendría esas normas? Pero ha sido también un proceso. Ahora ya con mucha alegría, hemos visto en algunos chicos, los hemos visto bien compenetrados con el concepto de la institución, han hecho suyas las reglas al punto de que ya nosotros no somos quienes las hacemos respetar, sino muchas veces ellos mismos hacen respetar las reglas que entre todos hemos establecido. Y bueno, yo creo que esas han sido las principales dificultades, nuestros objetivos siguen firmes, así que hemos tratado de hacer que esas dificultades no sean per se dificultades, sino más bien oportunidades para crecer. Ya bueno, profesor, sigamos con la otra pregunta. ¿Quién o quiénes le ayudaron para usted seguir avanzando como emprendedor o negociante? Bueno, yo estuve ligado mucho tiempo al tema de empresas de jóvenes. Entonces, por el trabajo con la OEA, tuve oportunidad de visitar muchos países, recibir mucha capacitación también. En ocasiones tenía oportunidad en algún curso ir a una universidad y que el profesor cite el libro de alguien que era mi amigo, que yo lo conocía, que en algún país nos habíamos encontrado. Y bueno, eso me agradaba mucho, porque tenía oportunidad de recibir información, recibir recomendaciones y ver el trabajo de gente que tenía muchísima más experiencia que yo. Yo era el más joven de todo el grupo. Así que yo no sumaba demasiado, pero sí era una esponja en medio de ese círculo, ¿no? Trataba de absorber todo lo posible, toda la información posible, sin entender exactamente que en el futuro me iba a servir de esa manera, ¿no? Porque en realidad ahora, cada vez que hay un problema, le podemos dar rápidamente solución justo por eso, por las capacidades creadas. Entonces, si tuviera yo que agradecer a alguien o agradecer a alguna institución, creo que sería la OEA, creo que sería el Young America Business Trust, y bueno, las oportunidades pasan frente a uno, pero también uno tiene que estar preparado para tomarlas, porque si no, simplemente pasan. he tenido oportunidad de estudiar becado por el Instituto Republicano Internacional, he estudiado también financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, pero esas oportunidades no hubiesen llegado, no hubiese podido tomarlas, si en realidad no existía un compromiso o una preparación previa, ¿no? porque casi todas estas cosas uno tiene que postular para ellas. Y bueno, llegó un año donde prácticamente a todo lo que postulaba, todo llegaba, pero era producto, pues, de la preparación previa de todas estas personas o instituciones que me acompañaron, ¿no? Que me aconsejaron en ese proceso. Claro, profesor, me gusta mucho su pensamiento, la verdad. Ahora, déjame hacerle otra pregunta. Bueno, como sabemos ahora, debido a la coyuntura, es imposible que la persona salga de sus casas para practicar fútbol, ¿no? Quería saber qué métodos está implementando, qué métodos o estrategias está utilizando usted para que los alumnos sigan en esta actividad, ¿no? Para que quizás sigan entrenando dentro de sus casas o alguna estrategia que usted tiene por ahí. El proceso ha sido duro en esta cuarentena porque nosotros todavía no terminábamos de iniciar nuestras actividades, recién estábamos iniciando con nuestra planificación y llegó el momento donde todos debíamos quedarnos en casa. Ahora, no todos los chicos del club tienen las facilidades para hacer lo que nosotros teníamos planificado desde su hogar. Entonces, vino el tema de la carencia de alimentos. Entonces, nosotros priorizamos otras actividades. Hicimos canastas para algunos de los chicos que estaban en situación más complicada dentro de la institución y lo que hemos preferido es orientar nuestras actividades a unir al grupo de esa manera más que estar ciertamente en actividades deportivas. Hay un asunto más ahí que está entre ver, ¿no? Porque la federación ya lanzó un manual para educación virtual, pero también hay muchas variables que considerar. Algunos ya empezaron con este tema, pero básicamente por un asunto económico. como necesitan generar ingresos, han abierto plataformas de educación virtual, entonces están generándose ingresos de esta manera. Entonces, ese no es el fin. Como les dije en un inicio de la institución, nuestra institución tiene otro enfoque. Nosotros trabajamos en otra cosa y cuando hablo de nosotros hablo de las personas que dirigimos la institución y prácticamente hemos hecho una pausa. Esperemos que el reinicio de los torneos y las actividades deportivas nos permita volver a un formato de educación virtual libre para todos, pero vamos a ver, ahora seguimos nosotros en pausa. Seguimos en pausa, nos hemos focalizado en el tema de branding, en manejar en lo posible nuestra marca de una manera responsable en un tema así. Nuestro consejo directivo aprobó que en el reinicio de nuestras actividades no cobremos nada. Entonces, vamos a eliminar cualquier tema de costos porque lo que queremos es que los chicos desfoguen toda esa energía contenida, toda esa frustración, hasta a veces malestar haciendo deporte. por ahora no hacemos clases virtuales, pero sí estamos llanos a dar soporte emocional a los chicos, más que soporte deportivo. Ya, profesor, sigamos con otra pregunta. ¿Cuál sería su aspiración como director técnico de fútbol y como emprendedor a la misma vez? ¿Me repites la pregunta? Ya. ¿Cuál sería su aspiración como director técnico de fútbol y como emprendedor a la misma vez? Uh, aspiraciones, aspiraciones. Hay que apuntarle a las estrellas, ¿no? Hay que apuntarle alto. En eso nos comprometimos desde un inicio y hemos procurado que las actividades tengan ese tinte. Si nosotros no convencemos a los muchachos que tienen que mirar alto, es difícil que ellos lo hagan por un consejo que reciban nuestros si nosotros no lo hacemos. Hemos procurado ser un poco ambiciosos en esto. Hemos sido la única institución aquí en la región y podría contar muy pocas en el país que ha hecho un viaje, por ejemplo, a una ciudad con temas deportivos y académicos. En un momento, una de nuestras metas fue llegar a jugar con clubes que tienen presencia en el ámbito profesional. Ya lo hicimos, jugamos con Alianza Lima, con Cristal, con Cantolao, con la San Martín. Hemos visitado la Universidad Católica, la Universidad Nacional de Ingeniería, en el ranking las dos mejores universidades del Perú a nivel privado y a nivel público. Hemos visitado diferentes instituciones, hemos tenido diferentes profesionales también aquí en nuestras instalaciones compartiéndose experiencia y esa fue nuestra primera meta, hacer que los chicos conozcan que hay algo más fuera del deporte. Nuestro objetivo central como Nuevo Milenio es hacer que los chicos terminen la educación básica, terminen de estudiar secundaria. Luego, si la posibilidad, si es cuestión de ser aplicado y ser responsable, seguir estudios técnicos o estudios universitarios, hay muchas facilidades, muchas más que antes, hay becas, está la PRONAVEC, está la beca Presidente de la República, hay innumerables fuentes de financiamiento para buscar capacitación constante y yo soy un fiel reflejo de eso, si encontré eso antes, que era más difícil, hoy hay mucho más. Entonces, nuestra meta es esa, primero un tema académico, que los chicos sean buenas personas y deportivamente queremos tener chicos de nuestro club jugando un mundial de fútbol, ¿por qué no? Retamos a eso, queremos tener chicos en un futuro no muy lejano, espero, tener a chicos de nuestra institución jugando un mundial de fútbol, jugando para nuestra selección y bueno, a mediano plazo aquí seguir siendo un referente por los logros que los muchachos nos regalan, pero más que todo por las reglas que tenemos. Nuestras reglas no han cambiado, es más, se han enriquecido, hemos castigado a mucha gente por nuestras reglas, algunos de los que están aquí conversando conmigo hoy en esta charla han sido castigados también por este tema de las reglas, pero seguimos firmes en eso, ese es nuestro objetivo y siempre apuntarle a las estrellas, deportivamente queremos nosotros estar en un mundial, ver a un muchacho en una pantalla de televisión o por qué no irlo a ver en el mismo estadio en el país en que se haga el mundial y decir ese muchacho creció con nosotros, esa es la meta. Bueno profesor, y para concluir esta entrevista, ¿qué consejo le daría usted a alguien que está pensando por ejemplo iniciar un negocio? No sé si consejo, yo creo que daría una definición solamente, no creo poder aún brindar un consejo, pero la definición que yo podría dar es que el tema de emprendimiento tiene más que ver con la pasión y la acción que con la planificación. Muchas veces a la hora de querer iniciar algo nos preocupamos tanto por planificar las cosas, por esperar que nada se nos escape de la mano que en el tiempo no terminamos por hacer nada. Entonces yo creo que el emprender algo tiene que ver más con la pasión, con hacer eso que a ti te gusta, con hacer eso que te motiva en realidad. Siempre, cada persona tiene algo que lo motiva, que lo apasiona y tiene que ver con acción. O sea, no basta que te apasiones, sino tienes que comenzar a hacerlo. No importa el inicio mal, y casi todo comienza saliendo mal, ¿no? Entonces en el camino uno puede ir perfeccionando las cosas y bueno, adquirir un poquito de conocimiento sobre lo que quieren hacer, ¿no? Pasión y acción más que solo planificación. Bueno, profesor, ha sido un placer tener en esta entrevista y a todos los que nos están escuchando, usted podía compartirles las redes sociales de este club y las redes sociales de usted también para que quizá puedan contar cosas muy interesantes. Bueno, a Nuevo Milenio lo pueden ubicar en el Nuevo Milenio Fútbol Club, tenemos un grupo también donde los jugadores, el técnico, operativo, batizantes, este, que también se llama Grupo Nuevo Milenio Fútbol Club y bueno, estar también en Facebook como Wilmer Olaya y ya no a absorber alguna consulta y ya no a colaborar, ¿no? Cosas así en un ambiente un poco más fresh. Muchas gracias por la oportunidad de entrevistarlo profesor, muchas gracias, un gusto a nosotros. Muchas gracias Hansel, Farid, Jorge, pórtense bien en esta cuarentena, estamos ahora, justo en estas semanas que son las semanas más difíciles, si nos hemos sacrificado por más de 115 días por estar en casa, por seguir ciertas normas, a estas alturas no nos vamos a descuidar, entonces requerimos mucha disciplina y eso sí, a cuidarse ustedes, a cuidar a sus familias y espero muy pronto volver a vernos todos en el campo de fútbol. Muchas gracias, profesor. Pueden ser bendiciones, profesor. Hasta luego. Nosotros pasamos a despedirnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chimbote, tierra, ven, hoy te canto para ti, primer puerto pesquero del mundo Y tu bahía tiene igual